Ella no suelta carangar, pero carangar, pero hay carangar En el suelta navidad como barravaque, en el movimiento y tirando el de abajo Mientras en la banda es como toda la gente, pa' que sepa que venga el accidente Andate como, andate como, en la banda es presente, mira aquí estoy yo En la cadera de pa' que mueve la cintura, pa' que sepa que lo que es Como ballina verde, tú sabes que la gente siempre la tibiente Muévete pa' mi cintura, swing, tú sabes que la gente siempre la tibiente Mete la mano, que es sin fin, pa' que sepa que venga el swing Caliboy en la cadera, dando la mano y tiene la medicina Bailando que ella te notiza, que el cuello te agarra, rompe su camisa Después que a todos nos excita, y se cree que gana Le tengo una noticia, que ella no suelta nada Pégate, que la noche está empezando, pégate Pégase mami Showtime 20, 20, 15 Vamos a ver Esta noche está para with me Hasta abajo Con una de Yandere y Wissing Y Lula, que pegando Como algo Por favor, suelten los malditos Que estén esta noche Que aquí se viene a gozar y a disfrutar Un saludo en el presidente de la República Dominicana